De este chamaquito yo he vivido los matratos Malos ratos malvivididos que en mi mente yo los cargo Nada de eso se me olvida, le hago lucha y no cuento Ahora todos me critican porque soy un pandillero En el bloque me las paso, ves a ustedes les doles Esquina fue mi maestro, un estudiante sin y prep La calle fue mi cupita y mi amiga fue la banqueta Cada vez que yo cabía me refugiaba yo en ella Para ustedes todo es fácil, las apariencias las juzgan Pero hagan una pregunta, sus respuestas son comunes No tienen menor idea, no saben ni buscarán Si yo hago lo que hago es porque vengo desde abajo Desde niño me la juego, no he tenido de voz Sobrevivo sin ni un pedo, nunca acepto las derrotas Recuperarían mi madre, a mi jefito les fallé Hice un lado su cariño, a su apoyo rechacé Le eché el desperdicio por la droga y el placer Fue la ambición del dinero, vi el hambre del poder Dinero no todo lo compra, beso ya lo comprobé Siempre odio maldición y desgracia coseché Tengo vida por mi madre, por mi barrio moriré Son dos cosas diferentes que yo nunca mezclaré Madrecita querida, te quiero pedir perdón Tus lágrimas en mis ojos que salen del corazón Deme a mi su bendición, que son pa' mi protección Mídale al Santo Señor, que me dé mi salvación Siento tremendo dolor, se convierte en temor Pensamientos, suicidas que me quitan el valor Real, tragedy Y'all ready for fuck you, no Let's go